¿Qué onda de ambulantes? Seguro ya han escuchado mucho del MUNAL, pero hoy les contaremos todos esos datos interesantes que no han escuchado en ningún otro lugar. ¡Acompáñenos! El MUNAL, como cualquier otro museo, tiene sus anécdotas y guarda sus secretos. Pero la diferencia que tiene este museo con los demás es que sus obras datan desde el siglo XVI. Así que la historia que se esconde en cada uno de sus rincones es vasta e increíble. ¡Acompáñenos a conocerla! Comenzando por su arquitectura, la cual posee elementos característicos del periodo del Porfiriato, y fue elaborado por el arquitecto italiano Silvio Contri, quien se inspiró en los palacios renacentistas de Florencia. El edificio diseñado en estilo renacentista italiano muestra sus cuatro fachadas de piedra basáltica gris extraída de las canteras de Jaltocan, Tlaxcala. Contri se rodeó de una multitud de especialistas como el lebanista Mariano Copede, cuya firma en Florencia se encargó de todo detalle decorativo. Otras obras de este arquitecto son la Rotonda de los Hombres Ilustres en el Panteón de Dolores y la Casa 49 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En 1979, un tesoro cultural llegó al acervo de este museo. La colección de la Pinacoteca Virreinal de San Diego estaba conformada por pinturas coloniales rescatadas de congregaciones hospitalarias y conventos que fueron clausurados por las leyes de reforma. No todas las obras están expuestas y aunque hay salas permanentes no siempre se ven igual. La razón es que el lugar busca tener exposiciones rotativas, las cuales cambian dependiendo de cómo se conservan las obras, de si salen al extranjero o a otros museos. Su colección se formó por donaciones, préstamos y otras acciones de rescate como la de la colección de la Pinacoteca Virreinal de San Diego. El acervo del Munal es el más importante de pintores de la época colonial. Otro dato curioso trata sobre la estatua que tenemos a nuestras espaldas, llamada El Caballito, que fue hecha por uno de los arquitectos más importantes del siglo XIX, Manuel Tolzá. Antes de estar frente al Munal, esta estatua estuvo en otros lugares como Reforma, Bucarelli o El Zócalo. Tolzá también diseñó otras construcciones en México, tales como el Hospicio Cabañas y la Capilla Pienicital de la Catedral de Puebla. ¿Sabías que el Munal también fue un hospital? Pues así es, en 1779 pasó de ser un lugar destinado a los jesuitas a convertirse en un hospital, esto a raíz de una epidemia de viruela que azotaba la ciudad. Por último, los restos de Maximiliano de Opsburgo fueron embalsamados en el edificio, esto antes de ser enviados a Europa. Como puedes ver hay muchas cosas que debes conocer del Munal, así que ¿qué esperas para venir a conocernos? Yo soy Iván y te invito a conocer este y otros museos en nuestro canal, donde estaremos visitando los lugares más cultos. Además, dale like al video, compártelo y etiqueta a todos tus amigos para que vengan a conocer este increíble museo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!